Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pero siempre tratando de que nos divierta primero a nosotros Porque creemos que así podemos divertir a la gente ¿Cómo suena DF allá afuera? ¿Suena bien? ¿Suena mal? ¿Suena duro? ¡Ya se despertaron! ¡A ver quién quiere saltar! ¡A ver quién quiere saltar! Nunca yo te había dicho Lo rico que es estar contigo Cada vez que yo te veo Se alborotan mis deseos Ya no puedo imaginarme Una noche sin tocarte Cuando me hablas me provoca Comerme tu linda boca En las malas y en las buenas Siempre tú serás mi nena Dime que todo eso es mío Para curirme del frío Y cuando me haces cañito Yo me siento livianito Al mirarte sin ropita Todo el sueño se me quita Si me dejas yo me muero Si me esperas más te quiero No te vayas de mi lado Que sin ti me siento malo Si me esperas más te quiero No te vayas de mi amor No te vayas de mí No te vayas de mi amor Dime que todo eso es mío Dime que todo eso es mío Dime que todo eso es mío Para cubrirme del frío Dime que todo eso es mío Para cubrirme del frío para cubrirme del frío Para cubrirme del frío